¿Qué tal amigos? Es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos. Como siempre, saludos para toda mi gente, la gente que nos ve a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias a la gente que nos ve a través de televisión dominicana, la gente de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe. Muchísimas gracias por su calor, por su sintonía, por su lealtad. A nuestra gente de Europa, Alemania, Inglaterra, Suiza, España. A todos ustedes, pues muchísimas gracias. Y a nuestra gente de aquí, del Solar, la gente que nos ve a través de canales locales y regionales. Para todos ustedes, mi abrazo y mi gratitud por su lealtad, por su sintonía, por su compañía. Este programa, su valor radica en que ustedes están ahí. Muchísimas gracias. De inmediato vamos con el contenido de hoy. Señores, quiero compartir con ustedes una declaración que ofreció ayer el señor José Ignacio, José Ignacio Paliza, que es el ministro administrativo de la presidencia. He recibido muchas, muchos mensajes de personas que han oído hablar a Miriam Germán de que no, que no fue, no fue a la mayoría a retaliar. Han oído hablar algunos funcionarios del gobierno diciendo que ellos no van a una cacería de brujas. Y como ustedes saben, dado que esta gente ha hecho tantas cosas descarada, descaradamente irresponsable, mañosa, la gente está indignada y la gente quiere que los funcionarios ellos hablen el mismo tono que el pueblo. Yo quiero ponerles lo que dijo José Ignacio Paliza y después que ustedes lo escuchen, entonces explicarles a la gente que sigue este programa y que nos escribe y que se queja. José Ignacio habla ahí de las auditorías que deben hacerse en las instituciones públicas por el cambio del gobierno y habla de algunas medidas que él entiende que deben ser revisadas. Quiero que ustedes escuchen lo que él dice, que escuchen el tono y luego yo les voy a explicar desde mi punto de vista por qué el tono de José Ignacio y por qué el de ustedes no están al mismo nivel. Vamos a escuchar a José Ignacio Paliza. Ministro, ¿qué indicaciones habrán hoy? Tiene que haber auditorías en todas, si es propio. Cuando un gobierno recibe o una administración recibe otra, lo propio es que se hagan esos levantamientos, se hagan esas revisiones, se auditen sus estados y también algunas decisiones que se tomaron en tiempos de transición obligan necesariamente a que se revisen una a una para ver el grado de oportunidad que tienen y las razones que la motivaron. Pero sí, tienen que, de forma, en el marco de las vías correspondientes y de la propia ley, hacer los levantamientos para saber qué se recibió. Ministro, ¿qué se espera de la nueva procuradora? El presidente de la República ayer en su designación, en su juramentación, le solicitó que a partir de su propia juramentación tenía total libertad de acción, sin ninguna atadura a la propia persona, agrupación que la ha designado y que ese es el principal compromiso que asumía con él y con nosotros, el de ser totalmente independientes. Nosotros no esperamos otra cosa que eso. En el Ministerio Público hay estructuras que hay que vencer, que ustedes conocen, estructuras que se forjaron para ser imagen y semejanza del gobierno saliente y queremos nosotros, creo que el pueblo dominicano completo quiere justicia independiente. El primer eslabón es la Procuraduría General de la República y luego se requerirá que en las Cortes, en las altas Cortes de la República Dominicana, dentro del marco constitucional, también se vayan produciendo cambios de esa naturaleza que nos empujen más hacia la independencia de esos órganos para que no haya ningún protegido, pero también no hayan perseguido por motivos exclusivamente de la política. Que la justicia sea independiente. Ya ustedes escucharon, Paliza dice que bueno que se estila y que así debe ser que se hagan auditorías en las dependencias del Estado para saber qué fue lo que se encontró. Y dice con mucho comedimiento que hay que revisar algunas de las últimas medidas que se tomaron para saber su legitimidad, su conveniencia, su justeza, su oportunidad. Y toma, por ejemplo, algunas decisiones del Ministerio Público que él dice, y ahí es donde él hace un poquito más de énfasis, cuando dice que en el Ministerio Público se habían hecho cosas a la medida de la persona que estaba ahí. Ratifica lo que dijo el presidente, y a mí me parece muy correcto, en el sentido de que cuando le preguntan como lo que espera de el Ministerio Público, él dice, bueno, ya eso se dijo. Lo que esperamos es que, en primer lugar, que el Ministerio Público sea independiente, porque si va a ser independiente del gobierno, no puede ser dependiente de ningún otro interés. Eso lo he dicho. Ya ustedes, todo el mundo vio que el presidente no se va a meter con el Ministerio Público. Bueno, pero el presidente no va a renunciar a meterse con el Ministerio Público para que un poder, un rico, otro poder político, lo que sea, se meta con el Ministerio Público. Porque si el gobierno aceptó que sea independiente, le pidió que sea independiente frente al pueblo, no es para que ahora venga a ser dependiente de otro. Pero además, no puede la gente que va al Ministerio Público, y ellos saben eso, que no pueden aprovechar esa independencia para hacer algo que sea contrario a la Constitución y a las leyes dominicanas, porque eso está claro. Y fue muy preciso el presidente cuando dijo, bueno, su único jefe es la Constitución y las leyes. Es decir, eso está claro. Ahora, sobre las otras cosas que Paliza dijo, tanto de las auditorías como de las medidas que pudieran ser revisadas y cambiadas, él lo tiene que decir de una manera diferente de como lo dice el pueblo, por su investidura, porque él no puede tampoco mandar el mensaje de retaliación ni nada de eso. Ahora, quien les habla a ustedes le dice, ustedes y nosotros no tenemos que usar el mismo comedimiento que usa Paliza, ni que usan los funcionarios del gobierno. Nosotros no somos funcionarios del gobierno. ¿Y saben lo que nosotros queremos? Yo quiero lo que ustedes quieren, y lo digo con mi propio lenguaje, con el que ustedes dicen, con el que ustedes usan. Entiendo que los funcionarios, el presidente, Paliza, ellos usen ese lenguaje de comedimiento. Lo mío es diferente y lo de ustedes también. Lo de nosotros es lo siguiente, que se audite cada una de las instituciones. Entonces, ¿por qué? Eso no lo va a decir Paliza ni lo va a decir el presidente. Porque quienes estaban aquí eran unas gavillas, unos delincuentes. Y nosotros sabemos que en cada una de las instituciones por las que esa gente pasó, nosotros no vamos a encontrar desfalco, nepotismo, vamos a encontrar de todo. Y eso es lo que le puede dar la primera herramienta al Ministerio Público para perseguir eso, para que eso no se quede así, y para que se devuelva lo robado, que es una aspiración legítima que este pueblo tiene y que no le pueden venir con ese cuento. Ellos, si quieren que no hablen de eso. Ahora, ustedes y nosotros tenemos que hablar todos los días de que hay que auditar, que hay que determinar lo que se robaron y que hay que devolver lo robado. Y nosotros tenemos también. Eso no hay duda. Y siguen ustedes en eso, y yo también. Nosotros tenemos que decir que todo, toda esa barbaridad que se hizo a última hora, todo ese abuso, ese saqueo, esos ascensos. Señores, aquí, el día 14, el 14, mandaron al hermano, al coronel, que ya lo hicieron general, hermano de Gonzalo Castillo, lo mandaron como seguridad de Gonzalo Castillo. Sí, el 14, un día antes de cambiar el gobierno. Sí. Entonces, Jean Alain, en la escuela de la magistratura, hay que ver físicamente lo que ha pasado, ya donde estaba la biblioteca, todo eso, porque cogieron un paquete de gente, de los de él, y los repartieron a última hora para protegerlos y quedarse ellos con 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 todo, con el control de todo eso. Hicieron un paquete de diablura y que lo diga palice con comedimiento, pero nosotros no tenemos que tener ningún comedimiento. todos esos chanchullos y baratías, hay que revocarlos, hay que revocarlos, y hay que meter presos a los ladrones. Primero hay que documentar, hay que auditar, hay que auditar, hay que documentar lo que se violó, hay que perseguirlo, hay que quitarle lo robado, y en el caso particular de quien les habla, ya lo ha propuesto sistemáticamente, hay que hacer un libro, hay que hacer un libro, y que cada dominicano lea qué fue lo que esta gente hizo en cada institución, con nombre y apellido, y ese libro debe estar impreso para repartirse lo gratuito a todos los dominicanos que sepan leer y escribir, y tiene que estar en CD, y tiene que estar en la internet virtual para que la gente pueda entrar y leer, porque esa gente que saqueó este país no merece, jamás en su vida, jamás, jamás, merece que este pueblo lo tome en cuenta para algo que no sea para meternos en la cárcel. Entonces, entiendan que el lenguaje de los funcionarios, entiendan el deber que ellos tienen, entiendan la investidura, respeten su manera de decirlo, pero no hablen ustedes como funcionarios, no tienen que ustedes ponerse la investidura, ni yo me la tengo que poner, yo no soy empleado público, ni soy funcionario, ni hablo a nombre del gobierno, hablo a nombre mío, y mis expectativas son esas, auditoría, determinar lo que es violatorio, juzgarlos, condenarlos, y quitarle los robados, y en eso ustedes tienen que acompañar esa lucha, porque ahí están los intereses del pueblo, así que eso tiene que estar claro. Ahora, este programa está de arriba a abajo, tiene cosas que ustedes deben ver, como mis pausas no son largas, no se muevan, que yo de inmediato vengo con cosas que son sumamente interesantes, para que las veamos entre ustedes y nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!